Bueno, pues 13 de octubre, voy por la avenida 34 y este es el cruce con la 10. Voy a buscar a José, José este hombre que ayer nos encontramos en la playa, que es de El Salvador, pero vive en Montreal, Canadá, y quiere que le enseñe algún desarrollo para conocerlo y por qué motivo esos desarrollos son de buena inversión, en el sentido de todo, cuando vienes de vacaciones, cerca del mar, puedes ir andando a la playa. Bueno, pues aquí he quedado con él, la 38, que es esta de acá. Esta es la avenida 38 y aquí me estaré esperando con la quinta. Lo voy a recoger y vamos a ir hasta Perfect Play, que es uno de los desarrollos que se han entregado hace poquito y ha terminado. Bueno, aquí viene José, qué bueno, vamos a hablar contigo. Buenos días, estoy grabando y ya sabes que yo lo grabo casi todo de entrevista. Buenos días, vamos. Vamos a pasear un poco, lo primero que te voy a contar es que ya has visto que tú estás aquí vacacionando, desde la 10 hasta la quinta y la playa, que sí. Sí. Lo estás pasando muy bien así, ¿no? Muy bien, muy bien. Y estoy ubicado aquí. Está por acá y qué bueno que está el lugar este donde estás ubicado. Y desde aquí tienes todo a mano. Todo. Todo. Para comer, los restaurantes de la quinta, comprar comida por aquí en algunas tiendas. Puedes pasear hasta la playa y pasarte el día en la playa, pues como lo estás haciendo todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Te imaginas que pudieras tener un departamento que pudieras hacer lo mismo por acá? Claro. Pues eso lo vamos a ver en un ratito. Nos vamos a ir hasta Perfect Play, que es un desarrollo que no hace mucho que se ha entregado. Ajá. Allí están vendidos prácticamente todos. Pero ¿por qué te lo voy a enseñar? Porque quiero que veas el tipo de construcción y quiero que veas qué es lo que se puede disponer cerca del mar. A un precio que más o menos se puede todavía pagar, según qué sitios. Claro. Voy a volver a la décima porque creo que voy a ir mejor por allí. Sí. Esta es la constituyente, sí, con la quinta le diría. Estamos saliendo por la décima y nos vamos a ir por la quinta. Ajá. A ver si podemos girar. El desarrollo que vamos a ir a ver no es de la zona donde, y a mí me gustaría enseñarle a él, pero también es una buena ubicación. Porque está a unos pasitos, 20 metros de la quinta avenida, de la zona de más marcha que hay por allá. Y también muy cercano al mar. Perfect Play se vendió todo antes de entregarse. A veces queda algún departamento porque hay una reventa. Pero no es porque haya ya ventas. Ajá. Bueno, pues yo voy a aparcar por esta calle que está entre la décima y la quinta y vamos a ir andando. Está muy bien. Bueno, pues por aquí vamos por la décima. Acabamos de... Oye, tengo que apagar el aparcamiento. Se me ha olvidado. Es muy importante que se paguen los aparcamientos porque si no estamos aquí en la catorce entre la décima y la quinta avenida. Aunque estoy grabando este desarrollo, este desarrollo está totalmente vendido. Pero quiero ver a Alan porque nos vende unos desarrollos en preventa aquí en Playa del Carmen que son fabulosos. En el tema de que tú vives en el extranjero o vives aquí en otra parte de México. Quieres que te dé un rendimiento. Cuando vives en estas zonas o tienes estos departamentos en estas zonas, la pulvalía es muy alta. Las rentas es muy fácil de hacer esas rentas. Y vamos a hablar con Alan que está por acá y nos lo vamos a enseñar. El desarrollo Perfect Play es este que tenemos aquí. Sí. Este se estuvo construyendo casi dos años y ya este mes pasado se entregó. Yo he puesto la foto de los renders cuando estaba en construcción y son peores que cuando te la entregan. Cosa rara, ¿no? Claro. Porque se ve perfecto, se ve bonito, ¿no? Lo que sigue. Sí, el Perfect Play. Aquí lo tenéis. Esta sería la entrada. Ya se está acabando lo que es el lobby. Y vamos a ver por esta zona. Vamos a ver la distancia que hay desde el desarrollo a la quinta. Ya lo ves lo cercano que está. Los que han comprado aquí han tenido una revalorización de cuando lo compraron hasta la fecha de 35.000 dólares. Porque en este momento los departamentos, pues si alguno queda a la venta, ya se están vendiendo en esos precios aproximadamente superiores. Entonces eso le ha dado un rendimiento superior a 1.000 dólares al mes mientras está en preventa. Esto sería lo que vemos aquí en la quinta. José, fíjate tú, tienes dos pasos. Te gusta lo de los animales, ¿no? Me encanta los animales. Bueno, estamos a dos pasos. El desarrollo ya lo es, lo grande que es. Claro. Pero eso de ahí, esa cristalera, esa es la alberca Infinity, todo eso de ahí. Ahí tienes una alberca con camastros, dirección del mar, con vistas al mar. Esta gente suele hacer sus desarrollos con vistas al mar. Entonces, imagínate, estar ahí arriba, te bajas abajo, tienes este paseo por acá. Luego los ventanales, los ventanales de los departamentos los hacen anti ruido. ¿Para qué? Para que si hay por aquí ruido, a ti no te molestes cuando vas a dormir. Sí, con los antros y todo eso. Bueno, José, pues esto es la quinta en la zona de la 14. Y por ahí iríamos hasta donde está el Parque Fundadores. Este de aquí es el Hotel Thompson y arriba también hay un Big Club maravilloso. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Bueno, nos vamos a ver el desarrollo, José. Vamos, vamos. Bueno, yo sé que tu zona, si tuvieras que invertir en la zona donde hemos salido, que es la treinta y tanto, la cuarenta, por ahí. ¿A que sí? Treinta y ocho. Treinta y ocho, treinta y cuatro, por ahí por esa zona. La diez. Te encanta esa zona. Esa zona es muy bonita. Increíble. Lo que vamos a hacer aquí es... Pero vamos a ver. Mira, aquí tenemos a Alan. ¿Qué pasa, chaval? Acabas de llegar con tu supermoto. Te presento a José, José del Salvador, pero vivo en Montreal, Canadá. Ah, muy bien. Le estoy enfocando el tema de que él quiere conocer las propiedades que hay por acá, pero cerca del mar, que no tenga que usar un coche, que pueda pasear, tener todo a mano. Bueno, no sé a qué le parece este lugar. ¿Estamos cerca del mar o...? En el mar, la vida es más sabrosa. Oye, y como le digo a Paco, es que yo estoy acostumbrado en aquella zona, en la treinta y cuatro y treinta y ocho. Yo estoy en la treinta y ocho. Y la quinta. Y la quinta. Ok. Y la diez, entre la diez y la quinta. Ok. Es que ahora los departamentos que tenemos en preventa, la mayoría están en esa zona. ¿Es así o no, Alan? ¿Vamos a visitar? Sí, ahora lo que queremos es enseñarte el tema de los acabados. Cómo lo ves, que esto cuando no era nada, se ponía unas fotos de cómo iba a ser cuando usted estuviera acabado. Ahora ya lo vemos acabado, ya vemos cómo está empezando a ponerse todo. Entonces no está al cien por cien terminado, ¿no? Pues todavía están haciendo algunos detallitos, ¿no? Pero ya son mínimos. Bueno, aquí en Perfect Play no queda ninguno a la venta. Queda uno. Bueno. Uno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo dices. Entonces vamos a entrar al lobby y vamos a verlo. ¿Qué te parece? Muy bien. Me parece muy bien. El lobby ya han trabajado lo que es la decoración porque hasta ahora que había entrado nunca había visto las palabras de Perfect Play en el lobby. No había visto esta especie de palmera que tienen ahí en oro. Tú te imaginas que al entrar tengas pues esto, que no puedes entrar si no tienes un código. Normalmente tienes un vigilante aquí dentro que ahora me lo va a decir o me lo va a confirmar Alan. ¿Es así o no? Sí, 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 por supuesto. Tenemos seguridad 24 horas, servicio de concierge. Tengo falta algunos detalles todavía del edificio, pero ya tú mismo. Esto es muy importante porque tú imagínate que estás de Montreal y tu departamento es nada más que puede entrar la persona que esté autorizada. No puede entrar nadie más. Entonces se le va a entregar las llaves para su departamento. Bueno, pues el lobby ya lo veis. Me gusta mucho. El acabado, 61, súper cómodo aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, mira qué bonito se ve todo. Tenemos la muestra para otro lado. Ah, ok. ¿Está en la planta abajo? Sí, está aquí. Bueno, pues este sería uno de los pasillos. Aquí tenemos los ascensores para subir a cada planta. Hay dos ascensores, no uno solo. Eso es importante. Y este sería el departamento de muestra que en este momento tiene que ir a buscar las llaves. Estamos entrando en el estudio. Me está diciendo Alan que este, por ser un edificio alargado, en este caso la situación donde ha quedado es más alargado, pero un poquito más estrecho. Esta es la cocina que vemos. Lo entregan así, equipados y amueblados. Equipados y amueblados. No se entregan decorados. Este está decorado porque lo utilizamos como una unidad nuestra. Ajá. Pero la decoración, si la quieren adquirir, acá tengo los precios. Y con quién se puede adquirir. Bueno, pues esto sería el baño, así como lo veis entrega, sin la secadora, por supuesto. Esto, a la cocina, así como la veis, también se entrega. Los departamentos. Esta sería la, cómo queda también, pero sin la decoración. Esta es la muestra. Sí, pero el que te queda disponible. Esto es lo que nos decía, que esta empresa es la que os puede vender para decorar y poner alguna cosa más que le quieras poner. Eso sí, ¿no? Así es. Y luego tenemos aquí lo que es el closet, en este caso, con una caja de seguridad. Ese sería el sofá, la cama. Otra, una de las cosas que me ha preguntado algún cliente es si yo puedo tener separación entre lo que es donde duermo y la sala comedor. La parte de la sala comedor. Está muy hermético. ¿Era? ¿Puedo tener, puedo ponerle un biombo o algo para que haya un poco de intimidad en caso de tener... Sí, sí, eso se puede hacer. Eso ya corre por parte del cliente, pero sí se puede hacer. Es posible. Aquí, por ejemplo, este sofá se podría cambiar por un sofá cama grande y tener aquí para dos personas más, ¿no? Los nuevos desarrollos los estamos entregando con... Digo, para los del año 2023, los estamos entregando ya con sofá cama. Esta gama de unidades vienen con... Es un sofá normal, pero ya la nueva gama viene con... ¿Qué te está pareciendo, José, lo que estás viendo? ¿Cuántos cuadrados? Cuarenta. No, metros. ¿Metros? Ah, sí, nosotros hablamos en pie ya. Aquí hay metros. Cuarenta metros cuadrados. Mira la terracita que tenemos aquí hermosa también. Porque esta planta de abajo, la terracita sí que se ve hermosa, porque puedes disponer de ella de esta posición. Luego arriba tenemos otras terrazas, pero ya con vistas a la calle. No, pero esto es un negocio para rentas vacacionales. Porque si quieres algo más grande, se puede hacer. O sea, quieren departamento de... Para hacer un departamento de recámara, se juntan dos estudios y se hacen. Solo hay que recordar que cambia mucho el precio por metro cuadrado de la tierra. Entre más te acercas al mar o la quinta avenida, se sube. Sobre todo esta zona, si has estado por lo que es Nueva York, en Times Square. Aquí le decimos que es el Times Square de Playa del Carmen. Ese cruce de la quinta avenida con la 12, digo, no tiene nada que ver con Nueva York. Pero es como el Times Square de allá. Entonces ya te imaginarás los precios de todo. Entonces, si tú quieres algo más grande, te va a costar mucho dinero. Pero todo depende del presupuesto del cliente. Porque puedes encontrar algo por el mismo precio, más atrás, más grande, pero no tienes el acceso rápido a la playa, no caminas. Aquí todavía te hace falta para la playa. Aquí estás lejos por ir a la playa. Pero, pero, la ventaja es lo que hablan. Yo lo conozco el sector, ¿no? Sí, no, pero si quieres algo enfrente de la playa, esta unidad te vale el doble. No, pero ahorita solo estamos viendo las posibilidades. Claro. Lo que te decía, José, es que cuando tú estás cerca del mar, cuando tú estás cerca del mar, el departamento, el desarrollo, aunque tú lo hayas pagado más caro, también más fácil de recuperar. Yo también. Porque gana más valor cada año y las rentas son más fáciles de hacer. Exacto. Esa es la ventaja. Yo si fuera la primera vez, encantado. Pero como ya conozco, ya tengo mi privilegio. ¿Cuál es? Claro. Ah, cerca del mar. Bueno, José, ¿quieres ver la pista que toda la gente trabaja de cara a la gente cuando vienen y tienen su departamento para disfrutar con sus vistas al mar, para arriba, en plan vacacional, con su camastro, tu sillita, donde tú dices, me voy a la playa de 9 de la mañana a 12. Me vengo a casa, ¿cómo? Y ahora no tengo ganas de ir a la playa, me voy a ir a la alberca, por ejemplo. Muy bueno. Magnífico. ¿Nos vamos para allá? Sí, vamos. Te lo recomiendo. Que nos lo vean. Pues aquí vamos, a ver si te gusta. Vamos a ver. A mí me maravilla. Acuérdate que todos los desarrollos que Alan representa, todos tienen vistas al mar. Digo, no estamos enfrente del mar, como dice acá el señor, pero, mira. No, porque yo camino también de la 10 a la 10. ¿Habéis visto qué maravilla? Sí. Ahí tenéis el jacuzzi, ahí tenéis el gimnasio. Aquí tenéis la alberca Infinity. Aquí tenéis una sala para descansar, donde puedes tener tu bebida. Estos camastros que tienes aquí, o este otro tipo. José, ¿cómo te sientes cuando me pasaban los vídeos de la nieve en Montreal, a poder disponer de esto cuando quieres? Mira, y en Montreal ahora está haciendo un buen clima. Sí. Me vine de Montreal, está haciendo 20 grados. Pero está bien, es algo increíble que nunca dejas así en Montreal. Y ahora, pues, estoy aquí en 30 grados. Y luego al mar, tú lo estás disfrutando cada día, ¿cómo está? Te pegas 8 horas dentro del agua, casi. Entre el agua y la sombrilla. Ahí te pegas cada día. Aquí estoy en el cielo. Está en el cielo, ¿no? Mira que parece un lago gigante, ¿no? Sí. Y se mueve el agua. Ahí delante tenéis a Cozumel. Ahí abajo tenéis la quinta. Este va a ser un nuevo desarrollo, pero no va a tapar las vistas. ¿Es así, Alan? No, hasta donde tengo entendido, la quinta avenida solamente se pueden construir como máximo cuatro niveles. Eso, por ejemplo, que es una plaza, se puede construir más alto, pero lo que son edificios como ese o más aquellos, mira, no se pueden construir de más altura. Entonces, eso no va a condicionar en absoluto lo que es la vista que estamos teniendo ahora mismo. Sí, no. Porque más de uno dirá, es que veo un desarrollo aquí que va a empezar. No pasa nada. La vista la vais a tener igual. Qué bueno. Otra de las cosas es que los cristales que tenéis para los departamentos, el ruido no lo atraviesa. Sí, no. Son cristales de 10 milímetros y son antirruidos. Así que pueden estar tranquilos que cuando vayan a descansar no van a recibir el ruido. Por ejemplo, durante el día de la obra, pues tapas y ya, estás tranquilo. Y por la noche para dormir, el ruido de la calle de la gente tampoco lo vas a tener. Bueno, pues este es un gimnasio porque a la edad que estamos, nos vamos a hacer una foto aquí. A la edad que estamos tú y yo, necesitamos ejercitarnos. Ven, vamos a ponernos aquí delante de la ruta, José. José, bueno, mira, ya nos vamos a despedir de Perfect Play. A mí me encanta este lugar, pero la misión que teníamos al llegar aquí a José era enseñarle la construcción, cómo la acaban, lo bien que lo hacen y daros una noticia. Que los departamentos que habéis visto le añadís 7, 8 metros más y son los nuevos que están haciendo ahora prácticamente. Este sería el tipo de alberca que vamos a tener en otros. Y dependiendo de si está cerca de la quinta o un poquito más alejado, la vista al mar la tenéis tan amplia o un poquito menor, pero siempre con vistas al mar. A eso me refería. Pues ahora nos vamos a ir, nos vamos a ir a algún desarrollo que esté en preventa. Vamos a recordar la preventa con Ala. Eh, Ala, vamos a recordar alguna preventa a la que tú quieras elegir, cerca a las oficinas si quieres. Kokovic se está ahorita en obra. Ayer estaban ya excavando los... Pues vamos a Kokovic, ¿cómo está de venta Kokovic? Ay, creo que quedan nada más como unas 6 unidades. 6 unidades y se entrega dentro de dos años. Imagínate si los inversores, la gente, han visto lo que va a producir. Y de Tontaguer que está muy cerca, que todavía no han iniciado las obras, ¿cuánto queda todavía? Ese está todavía como a la mitad, o sea, porque ha salido hace dos meses, está vendido como a la mitad, entonces todavía tenemos mucho tiempo para ir. Pues ahí nos vamos a dar un paseo por la Quinta aquí con José, para que vea el valor de lo que estamos hablando. Vale. Vamos a estar grabando el lobby, que me encanta como lo han dejado, está precioso. Y ya nos vamos a parar otro lugar. Ay, por aquí no, por aquí tampoco. Está cerrado. Chicamente, me dicen que tengo que poner aquí la mano para poder abrir la puerta, no lo sabía. O sea, estas cosas modernas no las entiendo muy bien. Gracias. Un poco me rompo la puerta, de tanto que la forzaba, ¿no? Mira. Oye, se ha nubla un poquito el día. Estamos, casi todo. Estamos al lado del nuevo desarrollo Kokovic, que ya está en obra. ¿Es así? Así es. Ya como pueden ver, siempre lo grabamos cuando no hay nadie trabajando y siempre decimos, vamos a empezar las obras pronto y vamos a empezar. No, pues ya es una realidad. Mira, ahí está la máquina. ¿Ven? Ya están trabajando en los cimientos. Entonces, no se va a entregar ahorita rápido. Se entrega en marzo de 2023. Porque luego me preguntan, oye, y cuando yo lo adquiero, ¿cuándo me lo entregas? Entonces, aquí, de este desarrollo, ¿cuánto queda la venta? Quedan, si no me equivoco, seis unidades. Seis solo. Y seis, siete unidades. Pues fíjate tú. Voy a grabar un poco por encima. Voy a grabar un poquito por encima porque ahora están haciendo lo que es para poner los cimientos. Ahí tenemos el pobre José, que tiene ganas de beber agua, que sí. Qué bueno. Pues nos vamos de CocoVit. Si estáis interesados, todavía quedan unas poquitas unidades. Nos vamos a ir cerca, donde están las oficinas. Estamos aquí, la 42 con la primera. Y ese es un edificio que me dice Alan, que tiene tres años ya entregado, aproximadamente. ¿Cuántos desarrollos tenéis ya entregados? Son como 12 o 13. Eso significa que trabajáis bien, que se entregan los prometidos deuda. Y hay como cinco todavía que están en preventa. Sí, pues como prueba, el que estábamos grabando, Perfect Place. Sí. Ese nos agarró la pandemia a media construcción. Y pues ya ves, lo estamos entregando ya. O sea, entregamos las cosas, entregamos lo que prometemos. Este edificio es de una gama anterior a la de aquel edificio. Ajá. Aquí se hacían los departamentos más pequeños, ¿no? Sí, son más pequeños. Incluso aquí hay departamentos de recámaras también. Pero los estudios en sí los hacíamos más pequeños. Y ahora los vamos haciendo más grandes. Y los que vienen en el 2023 vienen mejorados, más grandes, mejores acabados todavía. Pues este se llama The Sur. Esto que vimos es... No va a ser nada que parado aquí. Más lujo, más grandes. Ajá. Se va notando el cambio que hay en la forma de construcción. Aquí trabaja en otro tipo de construcción. Allí se ha mejorado bastante lo que es la entrega de la fachada, todo. Y justo aquí tenemos la CTM. Pasando la CTM tenemos... Sea Tower a dos cuadras de acá, ¿no? No, ahí no está el vehículo rojo. ¿Dónde está el vehículo rojo? Una cuadra. A una cuadra. Nos vamos a acercar y si luego quieres... Os invito a beber un... No, no vamos, ¿no? ¿Quieres agua? Sí. Caminemos. Bueno, vamos para allá. El mar lo tenemos aquí al lado, a 200 metros. No hay más. Y al ladito tenemos a Tower. ¿Por qué les hablamos de estos desarrollos en preventa? Porque vosotros no podéis hablar de desarrollos ya terminados porque lo tenéis todo vendido. Sí, sí, sí. Se nos vende todo muy rápido. Tengo... Todavía tengo algunas entregas inmediatas. Pero... Pues esas se venden súper rápido. Entonces, nuestro fuerte son las preventas. Por lo mismo de que... Como el destino está en su apogeo. Entonces, a raíz de la pandemia, pues muchas personas se dieron cuenta que necesitan, pues, invertir su dinero, ponerlo a trabajar. Entonces, todo el mundo se está enfocando en invertir en la Riviera Maya. Entonces, pues ahorita la demanda está alta. Bueno, ahora en este desarrollo que vamos a ver, Sea Tower, lo que tenemos aquí enfrente, que se ve árboles, José, es una zona protegida. Ahí no se puede edificar. En esta parte de aquí no se puede edificar. Todo lo que se ve desde la tercera planta, el que haya comprado tiene vistas al mar. ¿No es así? Sí, todo lo que compraron desde... A raíz del... A partir del tercer piso, que es el nivel de la selva, tienen vistas al mar. Porque esto de aquí no se puede edificar nada. Es manglar. Zona de manglar y no se puede. Entonces, este es el otro desarrollo que todavía no se ha empezado a edificar, ni a trabajar. Y aquí tendríamos estudios con vistas al mar, desde la tercera planta y desde el RUF. Todos pueden disfrutarlo. Todos pueden disfrutar. Imagínate si allá que tienes edificios enfrente, la vista al mar es increíble. Entonces, aquí que tienes el manglar, con nada que te tape la vista, ¿cómo será la... Y la facilidad que tienen para acceder a la playa, tanto por la TTM, por acá o por allá, por donde yo quiera. Sí, no, y esta es una zona que, bueno, ya hay mucha construcción, ya hay mucho edificio, pero la quinta avenida no se ha... Parado todavía. No le han dado como que el auge o lo ha desarrollado como debería. Entonces ya este... Yo creo que ya a partir del próximo año, ya van a darle como una... Van a empezar a enfocarse en esta parte de la quinta avenida. ¿Por qué está la zona de la quinta avenida en la que todavía no está...? No hay alcohol en los restaurantes y por quieras o no, eso es lo que trae, pues, vida a los lugares, ¿no? Pero bueno, José, esto es lo que te quería hablar. Vimos un desarrollo acabado, cómo se entrega. Y ahora estamos viendo unos terrenos que no están ni edificados, ni empezados, pero que la gente ya tiene comprado. Más del 80%, por algo será. Porque lo tiene cerca del mar, porque tiene todo cerca. Porque puedes andar sin necesidad de un carro para moverte a cualquier lugar cercano. Y porque puedes disfrutar de esos roofs que los hacen tan bonitos que le da un valor añadido a lo que es el departamento. Así es. Pues yo ya me voy a ir con José dentro de un ratito a comer. Y vamos a ir a buscar a Aldex, que seguro que va a disfrutar también. ¿Qué te parece esa propuesta? Perfecto. ¿Sí, no? Vamos. Vamos a ir a comer. A ponerle gasolina al carro. Sí, ¿no? A ponerle gasolina a esta panza. A esa panza que tenemos los dos. ¡Pansa! Yo también la tengo bastante llena. Tengo que ir más al gimnasio. No me puedo descuidar, que los años pasan. Ya, ya, ya. Ana, ¿le quieres decir alguna cosita a la gente que está viendo el vídeo? Sí, sobre esta avenida, la CTM, que es una de las principales avenidas de Playa del Carmen. Tenemos también un nuevo desarrollo que está ahorita en promoción, en pre-venta y precios especiales. Aparte de que son precios especiales, que no son precios de mercado, tenemos el 5% de descuento. Y solamente lo apartas con 2.500 dólares. Se llama Sky Tower. Sí, lo tenemos a dos cuadrados de acá, entre la 15 y la 20. Y los precios están muy buenos. Buenísimos. Buenísimos, buenos no los que le siguen. Exactamente. Y, como tú dices, el 5% de descuento. Pueden hacer el apartado con 2.500 dólares. Y al mismo tiempo, el paseo que tienen es fabuloso. Siete minutos de estar en la playa y vistas al mar desde lo que es el roof. Desde el roof. Tenemos también, bueno, Coco Beach, que se está ya construyendo, como lo dijeron. Sí. Sí, Tower, que lo vamos a empezar a construir también pronto. Y la 26, que está a tres cuadras de ahí, más o menos, tres o cuatro cuadras, al lado de mi gimnasio. También tenemos el Town Tower. Town Tower y luego más pegado del otro lado de la ciudad. También la zona turística. Tenemos un metro 360 con precios, básicamente, súper bajos. No baja la calidad del producto. Son más precios accesibles porque están un poquito más alejados de la playa. De la quinta avenida. Y en Tulum ya casi nos acabamos el inventario del desarrollo. El único que tenemos ahorita. Ya casi nos lo acabamos. Y ya estamos por lanzar el siguiente desarrollo. Ese lo quiero promocionar ya, ya mismo, porque tengo mucha gente interesada en Tulum. Sí, yo creo que la próxima semana ya tenemos los detalles. Sí, nos vamos a ir a la sombra. Hola, pues no lo dudéis. Siempre que queráis contactar, ahí pongo el teléfono de Alan, el mío. Decir que habéis visto el vídeo en Riviera Maya, en Paz con Riviera Maya, porque si no lo decís, Alan no sabe de dónde sale el cliente. Y al mismo tiempo, pues, recibir los mismos precios que... Porque él trabaja en la empresa. Los mismos precios de mercado. No hay ninguna subida. Al revés. Os trabaja para que lo tengáis todos mejor. Os ayuda con todos los papeleos. Cualquier cosa. Bueno, y la noticia también, que la vamos a recordar, es que si compra su departamento, vosotros ya le podéis trabajar lo que son las retas vacacionales. Sí, ya tenemos... Ya la compañía ahora está dedicándose también a las retas vacacionales. Estamos empezando. Entonces, ahí vamos. Pero ya era un paso que tenemos que hacer. Era algo que... Claro que sí. Pues, muchas gracias, Alan. Me voy a despedir, ¿eh? Visto, Paco. Nos vemos en otro momento. Tenía algo que decir, pero no sé. Dime, dime. ¿Ustedes los van a poner en esos departamentos vacacionales? En envío o... Sí, en todo lo que... Que sea en canadiense y en americano. Sí, sí. O cualquier país del mundo. Sí, sí, sí. Porque sabes que hay muchos canadienses, ¿eh? Sí, en las redes sociales... Mucha inversión. En las redes sociales, te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Cualquier gente nos puede ver. A menos que se tenga restringido el gobierno. No ver esa red social o ver esa publicidad. No, en Canadá no. En Canadá no existe. Sí, se puede ver, entonces no lo puedes ver por qué persona. No, no, por eso te hago la pregunta. Porque tienes que promocionarlo. Claro. Entonces, todas esas redes son en todo el mundo la misma. Claro. Y pones tus precios en canadiense. Yo aquí rento en canadiense. Sí, claro. Ah, tengo la opción. La opción la pone el propietario. Ahora te imagínate que compras un departamento y tú estás en Canadá. Tú sabes la comodidad de que ellos te lo renten, lo limpien, lo vuelvan a arreglar, tal. Y el precio de mercado que se suele dar por eso. Y tú tengas tu dinero en tu banco. Y luego también puedas mirar las rentas. Porque tú las puedes mirar para repasar si ha habido o no ha habido rentas. Es así, ¿no? Así es. Porque mucha gente hay desconfianza. Oye, y si solamente me dicen 10 noches y la han puesto a la renta 20 noches. Eso se puede saber, ¿no? Sí, aquí somos un destino turístico que a eso nos dedicamos, al turismo. Bueno, entonces ya si te dedicas a las rentas vacacionales ya sabes de antemano a dónde tienes que dirigir a la publicidad. Claro, sí. Y luego también la seguridad de que el que tiene en su departamento y se lo estáis rentando recibe el 100% de lo que está aplicado en la norma que aplicáis, ¿no? Exactamente. Con todos los descuentos que hay por la administración y él recibe en su banco todo lo que es la gestión que habéis hecho, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y lo que estábamos hablando hace rato, que no salió en cámara, de que, bueno, te tocó ver cómo estaba el destino caído el año pasado. A mí también me tocó ver. Llevo casi 12 años viviendo aquí y me dolió mucho. Yo, para serles sinceros, pensé que ya no nos íbamos a recuperar jamás. Ya pensaba de cambiar de profesión. Pero, mira ahora, ya estamos casi llegando a los números de hace dos años. Y les puedo asegurar que el próximo año va a ser casi, no el doble, pero sí vamos a sobrepasar esos números de años anteriores. Pues qué bueno que sean esas noticias tan buenas. Yo ya me despido de aquí, de Alan, ya, ahora sí. Nos tenemos que ver en otro vídeo. Bueno, Alan, sigue, 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 siempre. Hasta luego. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad, de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 9981-3364-17. Hola José, a ver, voy a hablar con José. Oye, habéis rentado aquí. Estamos al lado de la 10 y la 5ª con la 38. ¿Te gusta el lugar? Muy bonito. Mira, es colonial. Sí, me gusta el tipo de construcción. Sí. ¿Ha salido muy caro el rentar aquí por día? Bueno, el cálculo es... Es que no, como lo has pagado en dólares canadiense. Ciento, eh, 1500... ¿1500 por noche? Sí, no, 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 por el mes. ¿Y el departamento que es un estudio? Este es con una recámara. ¿Una recámara, no? Sí, con una recámara y dos baños. Dos baños. Y la sala y la cocina. No, pues estoy viéndolo. A ver qué tal está. Tu camastro. Mira qué tipo de rejas tenemos para salir a la calle. ¿Y este lugar lo podéis encontrar Airbnb? ¿Cómo lo encontraste? ¿Con qué nombre? Airbnb. ¿Con qué nombre lo encontraste? Sí, Airbnb. ¿Pero qué nombre del departamento? ¿Cómo se llama? Aquí se llama. Arena Blanca. Arena Blanca. Ah, este nombre de aquí, Arena Blanca. Si lo queréis encontrar... El canadiense es 14. ¿No te voy a hacer para atrás que te caiga? 22.000, sí, sí, 22.000 pesos. Pesos. 22.000 pesos por el mes. Está bien. Si lo dividimos. Lo dividimos. No, pues sale a menos de 1.000 pesos al día. Y 1.000 pesos. No, sale por menos, sale a 800 pesos así. Mira, pero estaba en promoción. Ah, estaba en promoción. Porque costaba 3.000 dólares canadienses. Ah, ok. 733 pesos por 30 días. Por día, te ha salido una buena promoción, ¿eh? Te vas a pegar aquí todo el mes. Estás de agustito. Nos vamos el 6 de noviembre, el 6. Pues qué bueno. ¿Se puede ver un poquito el departamento? Sí. Está todo al revés. Sí. Bueno, pero no pases al cuarto. No, al cuarto no pasamos. Ah, mira, aquí tienes esto. Esto es un regalito que lo hacemos de aquí. Para poner el mouse. Sí, exactamente. Ah, venga, sí. Pero no me enseña en la habitación, me acaba de decir de sí. ¿La habitación no? Ah, la habitación no. Ella no quiere visitar. No. ¿Quiere hablar con de sí? Sí, está muy bien. ¿Te gusta el lugar? Mira, el lugar, este es el balcón. El balcóncito. Ah, este es tu departamento. Este es el mío. Ah, qué bueno. Mira, está en la planta baja y todo. Está muy bien. Vamos a verlo por dentro, menos la habitación donde estáis instalado. Oye, yo lo veo bastante bien, ¿eh? Muy bien. Y está, se cuida, lo pintan. Está muy bien. Mira que sale a comedoros grandes. Espaciosa. Sí, mira. Tiene espacio. Aquí, por metro, hay metros cuadrados, yo no sé cuánto. Sí, hay una especie de boxclose, una buena cocina. Fíjate. La terraza ahí. Huele bien, huele rico, ¿eh? Serán unos 80, 85. ¿El qué? ¿A qué te hace? Metros cuadrados. Esto aproximadamente, yo creo que es 100 metros, ¿eh? Fíjate aquí el espacio así y el espacio allá. Yo para mí esto le calculo 100 metros. Mira, Alex. Venga, a ver. Un baño. Bueno, pues esta es la cocina, le está enseñando el baño a Alex. Yo es que me quedo sorprendido de lo bueno que está, de la buena zona que está y el buen precio le tiene, sinceramente. A veces podéis encontrar cosas vía Airbnb que la podéis disfrutar. Aquí tenéis un buen baño. Tenéis una buena ducha. Bien. Y otra parte del baño que se comunica con esta habitación de acá. Yo lo veo muy bien, fenomenal. Porque tiene independencia, cada baño tiene independencia. En caso de ser dos familias. Esto es único. Esto yo no lo había visto por acá. Este es el logo de los... Qué bueno. Esta es la habitación. No voy a enfocar más porque ahora mismo la tienen sin hacer. Pero la habitación es amplia, ¿eh? La habitación se ve amplia y cómoda. Luego los muebles saben también. Está muy bien. Están cómodos. Ahora si tenéis los canadienses te van a dar la mano porque... Luego tenéis también tenéis el Wi-Fi aquí. Tenéis la televisión, el aire acondicionado, hasta ventilador. ¿Lo tenéis todo? Todo. Todo. Yo creo que aquí se pagamos. Tenemos otro aire acondicionado. Oye, por lo que habéis pagado de renta en la situación donde estáis, se encontraste es un gran precio, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste buscándolo? No, no. Que sí hay mucho así. Sí, ¿no? El dólar canadiense, el dólar canadiense, el dólar americano. ¿Por qué? No, pero me refiero, no me has entendido la pregunta. Cuando tú buscabas cómo rentar aquí en Playa del Carmen, ¿te costó mucho encontrar un lugar como este? No. No. Dos días, un día. Yo me pongo aquí en internet y sale mucho, mucho, hay cantidades. Claro, pero encontrar un buen lugar como este a acertar no es tan fácil. Ya conozco, ya conozco la 38 y es mi sector. Sí, ajá. Yo viví en la 34 y 25, ajá. En la 38 y 20 y ahora 38 y 10. Qué bueno. Más cerca del mar y todo. Es mi sector. Me ha sorprendido el buen precio que tienes por día, porque aquí perfectamente pueden haber... ¿Cuánto te dijeron que podían haber de máximo de personas? Cuatro personas. Cuatro personas. Aquí estamos sofacando. Ah, qué bueno. Porque aquí vienen cuatro personas y la renta, imagínate, sale a menos de 200 pesos por persona. Está muy bien. Exacto. Está buenísimo. Me gusta lo de arriba. Bueno, pues yo contento de grabar en este lugar y siempre os digo para vosotros, animaros que vuestras vacaciones... Sí, lo he grabado, me encanta también la parte de arriba. Sí, mira, está amplio. Cualquier novedad que veis viendo, hora de poco. Y nos vamos a ir a dónde ahora. Ah, al espadón. ¿El espadón qué es? Bueno, mira, las personas que viven aquí en playa, me dijeron ayer que fuera a ese restaurante. Que es un restaurante de aquí y que tienen buena comida a buenos precios. Mejor que este que lo estuvieron aquí, el... El pirata. El pirata. Bueno, pues vamos a conocer el espadón, por lo que se ve, se dedica también al pescado y vamos a conocerlo. Ya paro aquí. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho este departamento, de verdad, ¿eh? Sí. Está fenomenal, me gusta. ¿Tiene código? Me gusta el departamento, me gusta el lugar, está fenomenal. Bueno, esto es buenísimo. Y mira que alberca tiene. Qué bueno. Y esta es la puerta de salida. Y la puerta de salida va a ser a las 10, con la quinta está bueno, bueno, bueno. Pues este restaurante es el Oasis, que ya estuvimos aquí con Arturo Navarro y vamos a estar hoy con Jorge. Vamos a encontrar el espadón por internet, no sé dónde está ese restaurante, por lo tanto hemos elegido otro, que sabemos seguro que ponemos el pescado. Esto es la federal, hemos pasado constituyentes hace un momentito y antes de llegar a la Juárez, porque la Juárez es por allá, pues tenéis este restaurante tan bueno, con este tiburón gracioso que te pueden meter dentro para hacerte la foto. Me encanta el tiburón como lo han pintado, la verdad es que bonito. Y ahí tenéis el nombre. Bueno, pues nada, vamos a enseñar cómo es la comida y cómo se está aquí. Bueno, pues esta es la entrada al restaurante, eh. A ver las langostitas. Espero que la música no me perjudique. Hay futbolines. El pescado es del día, ¿no? Sí señor, así es. Están frescos, se los van a traer en una charola y se los va a... ¿Rige lo que tenéis? Sí. ¿Mande? El día de hoy, ¿qué es lo que queda todavía por ahí para comer? Porque según el día... Tenemos la langosta viva. Sí. Aparte... Ya tenemos al gusto. Tenemos a la mantequilla, al mojo de ajo, al chiquimotín y al anquillo. Tenemos los pulpos, pulpos graciados, pulpos chapiscados. Hay que estar un poco más de ganas, pero bien. Y tenemos los camiones flameados al tequila. Qué bueno. Viene una piedra volcánica, guisados a la diabla, sellados en la piedra y flameados con aladinos y tequila. Ahí están en segundo abril. Pues nada, vamos a verlo en un ratito. Vas a traer la carta. Gracias. Yo creo que también... Lo de secundaria creo que también... Lo de secundaria creo que también... Lo de secundaria... Lo de secundaria creo que también... Lo de secundaria... Lo de secundaria... ¿Ese es que pescado es? ¿El boquinete? El boquinete. Este es el boquinete. Y este sale en el precio que está ahí... 60 centavos del gramo. Este es el gramo, ¿no? Este es el mero. Es mero. A mí me encanta el mero. Ajá. Suavecito, miren. Ajá. Siempre es que sí, ¿verdad? Bueno, yo me gusta este. Este es el caballero. Yo quiero un mero. Mero, perfecto. ¿Y tú? Yo miraré la carta. Ok, perfecto. Estos dos. Este es el mojo de ajo, ¿no? Al mojo. ¿Lo quieres salteado o se lo traigo aparte? La salsa. No, este salteado. ¿Saltado? Igualmente. ¿Al ajillo? Sí, al ajillo. ¿Es el mojo de ajo o el ajillo? El ajillo es el chile, guatillo y el mojo de ajo. O lo pones aparte. ¿Para mí? Para uno ponerle ahí. Otra cosa. El calamar de entrante puede ser calamar frito. ¿Calamares fritos? Sí. ¿Hay para la entrada cuánta? ¿Para familiar? No, para que vayamos. Tengo el molcajete de mariscos. Es el tradicional del molcajete. Viene una cama de lechuga. Con una combinación de clamato. ¿Tiene un alzabuchado? ¿Magui? Viene a tomar estos pulpos. ¿Pulpo? Viene una varicula de avocado. Está muy bueno. Es frío, ¿no? Es caliente. ¿Pero el pulpo es caliente o fresco? No, es fresco. Es frío. ¿Entonces no? Porque estamos hablando del calamar. Sí. Es que quería probar el calamar porque luego a lo mejor se quiere llevar una ración para casa. Entonces lo queríamos pedir de entrante para nosotros probarlo y si era de su gusto, pues nos llevábamos una ración. ¿Esto lo sirves con arroz o ensalada? Con arroz o ensalada. Está bueno. Bien para... Bueno, pues aquí estamos con un poco, con la bebida de Alex y la cervecita. Es el chicharrón de pescado con cebollita morada cortida, una salsa de molcajete de tomates asados y tamolados. Y esa es la salsa mexicana. Pica de gallo, cebolla y cilantro. Muchas gracias. Oye, pequeño desastre aquí, ¿eh? Pues se cayó. El pescado. El pescado. El pescado. Los talos le tenemos para comer. ¿Aquién? El mío aquí. Este es el tuyo y este es el mío. Ese es el mero de... De Paquito. Paquito. Paquito Riviera Maya. Sí, así es. Qué bueno. Perfecto. Pues ahí nos van a poner bien el pescadito. Muchas gracias. Ah, pues ya está enderezado el pescadito. Qué bueno. Y ese es el plato que nos van a poner. Bueno, pues no me puedo quejar del plato que me acaban de poner, ¿eh? Ale me está haciendo una foto, Ale. ¿Sonríe? Sí, claro que sí. La foto maestra. Qué bueno. Y el otro, el boquinete que tiene aquí, mi amigo José. A ver, papá, toma una. Qué buen pescado te vas a comer. Papá, toma una foto de aquí. Claro que sí. Chavalote, ¿cómo has comido? ¿Te gusta? ¿Y cómo has comido, José? Bueno, chaval. José, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha gustado el pescado? Y la rofetina con Alan. Y el... Espérate un momento porque creo que esto no me está grabando. ¿Tiene algún fallo? No sé qué fallo tiene la cámara. A ver. Es que me produce fallo, no sé por qué. Es que esta cámara está mal también. Bueno, pues estoy aquí con mi ordenador, estoy viendo un vídeo. Estoy aquí con Alan en las oficinas donde él trabaja. Y no sé si está grabando bien o mal la cámara, pero lo que sí que sé es que las noticias que me está dando Alan son impresionantes. Yo estoy súper contento. ¿Por qué? Tenemos el nuevo desarrollo en Tulum de la empresa. El desarrollo es impresionante. Me gusta mucho. Su situación, lo mejor que se puede dar. Yo creo que es de lo mejor que hay en Tulum. Que tú puedes seguir andando a la playa en menos de un kilómetro, que puedas llegar a la zona hotelera y que puedas llegar también a la parte de la ciudad porque está así, así. Es impresionante. Luego el desarrollo es grande y mucha gente está esperando ese desarrollo porque ya en el día de hoy, que hoy se ha puesto a la venta, hay cuatro departamentos ya apartados. Alan, ¿qué me puedes decir de ello? Pues estoy todavía sorprendido. Sí. Que ni siquiera ha salido, no tenemos, mira, no tenemos render, no tenemos el diseño de, bueno, nosotros no tenemos cómo se va a ver esa unidad, ese desarrollo. Nadie sabe nada hasta ahorita, solamente tenemos ya la ubicación del terreno y ya están apartando los clientes, ya llevan cuatro apartados sin saber siquiera la ubicación de lo que van a apartar y pues eso refleja de que están todos desesperados porque ya sale este desarrollo. Lo único que tengo es algo como esto, que todos pensamos que va a ser algo así. Esto es lo que tenemos y viene con esto, están apartados los clientes. En este departado que veis aquí, es un edificio ancho, cuadrado y en el centro una gran alberca y luego otra alberca en la parte del roof mirando al mar. Sí, no lo puedo. Que no se sabe si se va a ver el mar o no en este momento, lo vamos a ver si jugar también. Yo creo que sí porque estamos solamente, si vamos en línea recta, son menos de un kilómetro. Sí. Menos de un kilómetro hacia el mar es lo más cercano que podemos estar y yo creo que desde el roof sí vamos a tener vistas al mar. Porque no podemos construir tampoco muy alto hacia arriba. Bueno, son cuatro pisos, cuatro niveles lo máximo y pues eso yo creo que rebasa ahí los niveles de la selva y sí vas a poder tener vistas al mar. No lo dudo ni tantito. En este momento no sabemos los precios exactos, me refiero, porque no sabemos las medidas. Sabemos desde qué precio sale, 145 mil dólares. En ese momento, cuando son 145 mil dólares, cuando sale un desarrollo a la venta tiene un 5% de descuento que se puede aplicar sobre ese precio. Ajá, 5% de descuento y estamos apartando con 2.500 dólares. Eso sí lo sabemos. Cada desarrollo nuevo, 2.500 dólares, 5% de descuento. Así que del precio que salga, descuento del 5% y solamente por el mes que se lance el desarrollo, ¿no? Bueno, pues está situada la nueva avenida Cucuclán, se pregunta así, de Tulum, que todavía ya está abierta a la zona hotelera. Sí. Lo único que tiene unos bachecitos que se van a arreglar. Sí, se tienen que arreglar. Se tienen que arreglar. Se deben de arreglar porque, imagínate, sería una vergüenza que el municipio de Tulum teque las cosas así. Pero bueno, lo importante es que ya está el desarrollo de la venta, que va a ser fantástico, que me gusta mucho esa idea. Que ya le vamos a poner una foto, por lo menos, del logotipo del desarrollo y una fotografía de donde estará ubicado. ¿Podemos hacer eso de momento? Sí, sí, podemos hacerlo. Estamos, te digo, a un kilómetro de la playa, menos de un kilómetro. Es el cruce de la avenida 69 con Cucuclán. Bueno. En la esquina. Ya la semana que viene, quedamos un día. Vamos a ir a la zona donde está el desarrollo. Vamos a hablar sobre el desarrollo, ya más amplio, con todos los datos que necesitamos. Y vamos a hacer el vídeo oficial. ¿Qué te parece? Ya cuando tengamos, ahorita solo tengo el logotipo, ya cuando tengamos los renders, el inventario, cómo se va a ver el desarrollo como tal. Entonces, ya lanzamos todo. Ok, bueno. Yo quiero aclarar que este trocito de vídeo que estamos haciendo, lo estoy haciendo por vosotros tres que estáis por ahí, que me habéis contactado, que queréis invertir en Tulum y que queréis invertir con esta empresa que siempre entrega los desarrollos tan bien preparados, equipados y amueblados. ¿No es así? Sí, sí, sí. Y no dudo que tenga medidas como lo que es Menece en la avenida Cobá. Las mismas o incluso hasta mejores, ¿no? Siempre estamos mejorando. Una de ellas que no miente es la buena situación. Sí, 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 la ubicación. Exactamente, la ubicación es excelente. Yo he dicho situación, pero es ubicación. Pues nada, aquí vamos a parar. Yo ya termino de subir el vídeo que se me está parando el ordenador y muchas gracias por dejarme venir a hacerlo porque me tengo cortado el internet en casa y no puedo subir los vídeos. Ya ayer no pude subir, ayer no pude subir vídeo porque en casa no tengo internet y hoy le pedí el pavor aquí. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Alan, nos vemos otro día. Un gusto estar aquí contigo. Hasta luego. Gracias por acá. Gracias. Muy buenas oficinas las que tenéis. Buenas compañeras. Pobres. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos para 38 porque me quiero dar un bañito antes de ir a buscar a Álex al entreno. Un buen bañito por aquí y vamos a pasear Caminos del Mar. Y ya lo veis porque el camino más bonito no puede ser. Hay arboleta bonita que hay aquí. Con sus restaurantes que dentro de la popa a lo mejor volvemos a uno de ellos. Y donde abajo, al lado del mar, hay bastante aparcamiento, ¿eh? Aunque a esta hora, que son las 5 y 25, suele estar todo ocupado porque a la gente le apetece bañarse, saben de trabajar, lo que hacen es lo mismo que hago yo. Venir con el carro y un buen baño. Pero por aquí hay aparcamiento. Esperemos que ahora por allí haya alguno. Acordaros que aquí es la hora y tenéis que poner el ticket de la hora. Aquí tengo otro. Y aquí, ¿no? No tengo muchas ganas de andar, a ver si hay suerte por aquí y ahí. Pues no lo hay. Tendré que darlo. Bueno, por la tarde ya sabéis. El agua se ve un poquitín más oscura. Pero hoy me enviaron un vídeo por aquí que está a mí, que es de Alejandro, y está buenísima. ¿Tienes ahí cambio? ¿Tienes ahí cambio? Allí creo que está. Ahí tenemos a Miquel, a Alejandro y ya. Aquí ha pasado todo el día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué color tiene? Madre mía. ¿Cuántos baños llevas ya? No sé, no sé, pero... ¿Estás peleando con los chiquitos aquí? No, yo también. ¿Estás peleando o no? Pero estaba jugando con ellos, con el balón. Le robaba el balón y jugando con ellos. ¿Qué onda? Qué bueno verte un día de playa. Ay, sí, súper agusto. Ya me voy a dar un bañito de 15 minutos porque tengo que ir a buscar a Alex. Sí, yo de hecho, yo de hecho, sí voy a ponerle al carro. Hemos venido en carro porque hemos traído cosas. ¿Ustedes otra en cambio, 20 pesos? Le tengo un billete de 20 en tu vida. Ah, Alex, me voy a bañar un ratito. Todo bien. ¿Esta mañana cómo estaba el mar? Hermoso, divino, soñado. Esta mañana estaba... Te mandé un video espectacular. Bueno, pues ese video lo voy a poner para que lo veáis. ¿Me voy a dar mi baño? Sí. La oficina que es la mejor del mundo. La verdad. Y el agua está buena, ¿no? Lo que sigue. El agua está excelente. Aparte, a este es hora, 5 y media de la tarde. Que ya falta menos de una hora para que anochezca. El sol pega de una manera suavecita. No te quemas y lo disfrutas mucho. Al rato vamos a hablar con Miquel porque hay una novedad. Hay una novedad que no la sabéis vosotros. Yo la sé desde ayer y quiero que nos la cuente. Bueno, quiero grabar debajo del agua. Porque el agua está cristalina bastante. Lo vais a ver con mi cara debajo del agua. Ya lo veis. Bonito. a pesar de que voy con los ojos abiertos si llegas a ver bien no como con una gafa de sol pero se ve y aparte ahora mismo lo estáis viendo echame de menos bañarme me encanta hermano me encanta y muchos de los que me seguís os pasa igual por eso cuando grabamos dentro del agua os sentís que estáis aquí ya habéis probado el agua del Tavive y más cuando sea como ahora una balsa tranquilita a temperatura ideal y ahora por la tarde mejor aún otra de las noticias buenas noticias que tiene el canal que cuesta de verdad subir y subir pero muchas gracias por apoyarme es que ya somos más de 5.000 seguidores ya hemos llegado a ese número mágico y vamos a por más y siempre porque vosotros me apoyáis porque compartid los vídeos porque le dais like porque comentáis y porque creo que os gusta a pesar de que sean largos yo sé que son largos según que seguidores que buscan vídeos un poco más cortos pero siempre tenéis la opción de pasar para adelante o más para adelante yo ya lo he comentado en otros vídeos para mí el tener un canal como el mío que os lleva por los sitios que casi no para que podéis venir como andando a mi lado que os cuento cualquier detalle cualquier cosa que en ese momento se me ocurre o novedades que hay aquí es muy importante para la gente que quiere venir a vacacionar o quiere venir pensando en el día de mañana comprar un desarrollo o vivir aquí con una forma de trabajo y siempre os doy consejos desde mi punto de vista por lo que yo vivo aquí acordaros que yo vine aquí en un nivel económico bastante bajo y tuve que tomar decisiones muy dinásticas en mi forma de vida para poder aguantar y aguantando consigues ver luego el camino a lo que te puedes dedicar o puedes hacer pero si llegas aquí que quieres vivir a un nivel alto de vida y no tienes para mantenerte en ese nivel alto te puedes ahogar y tienes que irte esa es una de las claves pero bueno cada uno hace las cosas como lo haciendo y si te equivocas no pasa nada volverás a intentarlo más adelante lo que has venido a hacer ya has aprendido algo y mira que imagen tenemos que bonito el atardecer yo quiero que Alex lo grabe con el drone más tarde cuando termine de entrenar pero cuando termine de entrenar el problema que tengo con Alex es que termina de entrenar muy tarde y al terminar muy tarde ya es de noche prácticamente porque si fuera a esta hora maravilloso con solo ocultándose con estos últimos rayos tan bueno como lo tenemos tenía ganas de ver a José por aquí que también viene aquí que también viene aquí a la 38 pero no le veo no le veo se suele poner por aquí por esta zona antes cuando me he despedido de él en casa me ha dicho luego nos vemos en la playa pero no lo estoy viendo le quería mandar un saludito yo lo veré otro día por aquí y yo me voy a salir ya del agua ya llevo un ratito aquí porque en 5 o 10 minutos me voy a ir a buscar a Alex creo que es bien sentado de verdad que a gusto bueno le vamos a hacer esa pregunta a Miquel el cristal de la cámara no sé si está un poquito sucio lo voy a limpiar cuando salga que está tan rico el agua ahí hay un pececito por esta zona Miquel cuéntale la novedad aquí a los seguidores que se nos va Alejandro a final de mes ¿no? el 29 que se nos va viene y se va el Kenyatta aquí agarra color se va y bueno para despedir de él te vas a ir el 29 de octubre otra vez a tu tierra nos vamos para Argentina para regresar pronto a ver si te dura el colorcito el colorcito que dure ya llegamos en verano allá y después bueno volveremos pronto otra cosa la semana que viene el miércoles vamos a hacer una fiesta de despedida ¿no? la semana que viene vamos a ir a recorrer Cozumel con toda la banda con los chicos así que bueno vamos a ir a tomar unos tragos unas gaseosas unas aguas este vamos a comer algo tranquilo vamos a ir con Mikkel con Dan o Alex bueno tranqui vamos a estar bueno pues lo que vamos a hacer ese día es irnos en el catamarán ¿no? si yo pienso que va a ser un poquito más que tranquilo va a ser ese día ¿verdad? hay que hacer un poquito de snorkel hay que hacer un poquito de de pasarlo bien si yo por ejemplo no se si voy a hacer snorkeling pero el que no quiere hacer el snorkeling porque yo he hecho muchas veces el snorkeling en Cozumel también entonces pues igual arriba nos quedamos pero pero un día de convivencia en una excursión que es muy buena que es muy llamativa que te la piden mucho ¿que si? si 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 por supuesto promete mucho no yo digo porque todavía como digo a respiración profunda como son 40 minutos digo también no sé de mi cuerpo como vaya a reaccionar bueno va a reaccionar bien digo y no sé si voy a hacer pero eso en el momento se verá ahí tenemos a alguien que tocó la pelota en su tiempo tocó la pelota ¿no? y el clima el clima va a estar así seguro que nos va a ayudar va a estar así tiene que estar así tranquilo y es ahora mismo el tour más atractivo la verdad que ahí en el catamarán con musiquita todos convivencia disfrutando a ver si nos juntamos 8, 9, 10 más o menos oye la tarde mira que tarde estamos pasando ¿eh? como pasa es la gente dicen que estamos con poca gente pero ya ves tú que estamos a gusto ¿cómo anda el portero con poca gente? mira cuánta gente hay está muy bien de hecho a ver pero nosotros sí notamos un poquito así pero un poquito sí notamos pero pero no así es mucho está muy bien está muy bien así tiene que estar esto así tiene que seguir la verdad pues yo me voy a ir a buscar a Alex que ya llego tarde nos vemos otro día por acá adiós hasta mañana Alejandro hasta luego chau 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 estoy entrando aquí en la quinta alegría y el motivo es que quiero un bocadillo de jamón serrano esta noche y aquí en la europea quiero comprarme ese jamón que me lo cortan al momento son cerca de las 8 de la tarde las 8 menos cuarto de la tarde aproximadamente y aprovechando que estoy por aquí para comprar el jamón quiero salir un poquito por esta zona de la quinta luego así que lo primero es comprar el jamón y ya buenas tardes buenas tardes bueno buenas tardes qué rico seré todo y el jamón un poquito en la mano pues ahí lo tenemos ya nos están colocando el jamóncito con lo rico que está una maravilla le pide los 160 gramos con eso tengo para tres bocadillos bien grandes el pan ya lo he comprado y seguramente voy a comprar o salami o chorizo y estoy mirando qué tipo de salami quiero están al mismo precio tanto el chorizo de Pamplona que es el que me gusta no el Pamplona no el chorizo de Salamanca el que más me gusta 570 y el salami creo que me gusta más este o este otro también me encanta pero bueno y es una gama aquí en la europea bastante buena toda la gama de licores y de vinos y de embutidos de aceitunas aceites cosas así está muy bueno espectacular no lo que sigue y esto es un jamón normalito pero del normalito recién cortado que esta noche lo comes está delicioso ya es como despedida del vídeo del día de hoy el día 13 el miércoles 3 de octubre me voy a dirigir un momentito a la quinta por esta zona son las 8 de la tarde y ya me tengo que ir para el carro pero no quiero dejar de grabarnos un poquito el ambiente que hay por aquí bueno aquí tenemos la oficina de Miquel Miquel se reúne aquí con los clientes a veces por la mañana en frente de Starbucks de la Quinta Alegría si a veces Miquel os dice oye ¿dónde nos vemos? si os dice aquí en el Starbucks de la Quinta Alegría es este lugar por aquí se suele poner y esto es la parte de la quinta por donde tú vas a venir ahí están las palabras de Lop de amor bueno este lugar se convierte en algo mágico por la noche con las fotos bonitas que os podéis hacer que se venían parejas y aquí está este hombre que es muy famoso aquí en la Quinta por llevar muchos años aquí es que la máquina a veces no va bien no sé si graba vídeo o graba Thailab porque te cambia el suelo así que vuelvo a despedir el vídeo esta es la avenida 10 estén constituyentes y lo he dicho muchas gracias muchas gracias por acompañarme por suscribiros ya somos 5.000 un poquito más de 5.000 espero llegar pronto a los 6.000 a los 7.000 y ir creciendo muchas gracias por eso nos despedimos hasta mañana gracias 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 Gracias.